Se tomó una medida de fuerza que fue por un espacio de tiempo corto, moderado, perdón, que tenía que ver con manifestarnos puertas para afuera y eso se tradujo por una mala interpretación en una toma, pero esto no es así, de hecho los usuarios ingresan, esto es un malentendido, o forma parte del conflicto. Nosotros, como bien señalaban recién, iniciamos no hace unos días, en realidad el reclamo se desata de manera colectiva el 2 de marzo, pero claramente venía haciendo ruido de manera previa y empezó, como sí señalaban, por un reclamo de jerarquización. Nosotros tenemos un régimen que es, algunos, planta permanente y otros planta contratada. Lo cierto es que esto es un organismo que recauda a nivel provincial, es una caja muy importante para la provincia de Buenos Aires, por la ley 10.295, se estipula en el artículo primero que parte de esos fondos deben ser tanto para sostener la estructura y la dinámica y mejorar las tareas como también para los empleados. Ese porcentaje ha quedado reducido, se ha ido yendo, se ha ido diluyendo y de esa caja salen para infinidad de lugares que a veces ni siquiera conocemos. Lo cierto es que el contexto es para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia económico muy complicados y se planteó como esto, como lo referían o se simplifica de manera salarial. Esto no era un reclamo a la gobernación, es decir, es más sectorial tanto del organismo como de la caja. Lo cierto es que en estos dos meses el conflicto ha ido variando por cómo se desarrolló. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras del registro, tenemos, hay tres gremios o los que no estamos afiliados a ningún gremio. En un principio uno de los reclamos, uno de los gremios apoyaba de manera directa participando en la asamblea y coordinaba de alguna manera las voluntades de los trabajadores. Los otros dos tienen otra forma de trabajo y lo hacían diciendo por favor no participen en las asambleas, nosotros trabajamos de otra manera, los representamos. En eso, ya en ese momento se empezaron a vislumbrar algunas formas de expresión bastante para nosotros violentas, ¿sí? En este sentido de lo que entendimos, o personalmente, debo decir, lo entiendo como un sistema patriarcal de los gremios, de decir, vos quedate sentado trabajando, que yo sé lo que vos necesitás, sé cómo reclamarlo, a quién reclamarlo, lo que yo te consiga va a ser lo que vos necesitás. Entonces, el colectivo de trabajadores no lo entendía, sí pedimos la participación en la asamblea, como te digo, uno de los gremios participaba, y las negociaciones se dilataron, pero no por nosotros, nosotros pedíamos una mesa de diálogo y en principio nos dieron fecha para tres semanas. Y cuando vinieron con una propuesta, era en esta jerarquización y en esa escala empezaban con una propuesta de 1.300 pesos. Perdón si hago una sonrisa, pero la verdad que era prácticamente una falta de respeto. Obviamente era escalonado, no era la única oferta, pero ya empezando desde eso, hacía una segregación entre nosotros que no correspondía. Esto fue rechazado, se volvieron a peticionar los tres gremios diciendo que rechazaban esta propuesta y se sentaron en una mesa técnica en el Ministerio de Trabajo. De ahí sale una nueva propuesta con una suma, sin embargo, con el correr de las horas, esa suma fue un error, se equivocaron en la suma que escribieron y la propuesta era muy por debajo de esa suma. También escalonada, también reflejando una jerarquización que lleva esperando reglamentarse desde el año 2010. Es decir, tenemos muchos temas rezagados. Pero bueno, lo cierto es que esa suma no se reflejaba para ninguno. Y básicamente dijeron que fue un error. Somos Radio Noticias.